¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Permite entrar? Solo me faltaba a mí eso, esconder a una niña. ¡Qué mala eres! Mala y amargada. Y puta. ¿Alguien sabe algo de la niña? Mujer, que van a ser tres días y de paso te cuida la vieja. ¿Quién llamas vieja? Que no puede vivir con nosotros. Es tu hermana, tío. Por encima de mi cadáver le vas a quitar a la niña. Me has arruinado la vida. ¿Quieres arruinársela a ella también? Que yo no quiero más problemas, coño. Por favor. Que te calles. Tienes que tener cuidado con no dejar la puerta abierta.